Con el auspicio del Grupo Digama Bien, ahora estamos en Perú Construye para hablar de construcción. Bueno, vamos a estar ahora con el gerente de Colliers Internacional, Eric Rey de Castro, quien nos brindará un análisis de lo que está pasando en el sector inmobiliario. Algunos dicen que va a haber un crecimiento a partir de agosto, ya se va a empezar a ver, por nuestro lado ya empezamos a ver un movimiento. Sí, claro. Han flexibilizado el tema bancario, es más fácil ahora sacar un crédito hipotecario. Hay un proyecto de ley de leasing inmobiliario, esperemos que arriba o en puerto. Capeco ha anunciado que hay un mayor consumo de cemento, de fierro de construcción, de agregados calcarios, ladrillos, esperemos. Los indicadores solamente son de enero y febrero y seguramente también en julio, en Expo Arcon se marcará un quiebre. Bueno, como dijimos, hoy estaremos con el director gerente de Colliers Internacional, Eric Rey de Castro, quien nos brindará un análisis de la situación actual del sector inmobiliario. Pausa y regresamos. Expo Arcon 2015, el evento comercial más completo de la construcción, presidido por el ingeniero Raúl Delgado Sayán, del 9 al 11 de julio, en el Centro de Exposiciones Yokei. Contará con 40.000 metros cuadrados, 720 stands y se espera la visita de más de 80.000 asistentes. Comprende tres grandes ferias en simultáneo. La Feria de la Construcción, gran feria de materiales de obra, acabados, equipamiento, maquinaria e instalaciones. Expo Ferretera, contará con la visita de más de 1.500 compradores ferreteros y distribuidores. Expo Maquinarias, todas las marcas y precios de maquinaria pesada y camiones en un solo lugar. Incluye dos redes de negocios organizadas por PromPerú y la Cámara de Comercio de Lima. Conferencias magistrales a cargo de connotados expositores nacionales y extranjeros. Si usted es o quiere ser proveedor del sector construcción, no puede perderse este gran evento. Venta de stands en www.expoarcon.com Bien, nos encontramos con el director gerente de Colliers International, Eric Rey de Castro. Bienvenido Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Eric? Bienvenido. Eric, cuéntanos un poquito el sector inmobiliario. ¿Cómo se habla de que en el segundo semestre del año podría haber una reactivación? La vez pasada estuvimos con el gerente general de ADI Perú, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Y también como el presidente del Instituto Nacional de Cultura. Y algunos coinciden que de repente más hacia el final del año podría reactivarse. ¿Cómo ves tú el tema inmobiliario en el Perú? ¿Qué ha pasado y qué se nos viene? Mira, hay dos espacios, ¿no? La coyuntura y el tema a corto plazo. Y ahí poder decir cuándo exactamente van a empezar las cosas siempre es difícil. Si tuviera la bola de cristal, la verdad es que no estaría aquí trabajando todos los días, sino que sería millonario. Entonces, solo me aproximo, solo me aproximo en cosas. El gran problema que hay coyunturalmente es el acceso al crédito. Y el crédito es el motor del negocio inmobiliario. Tú quitas el crédito o acótalo como ha sucedido ahora y el negocio se desinfla. Así es sencillo. Tú comienzas a dar hipotecas muy fácilmente y el tema se infla. La mayoría de los peruanos accede a una propiedad mediante crédito. Entonces, si esto... ¿Y va a haber una reactivación? Dicen que la superintendencia y bancos ha nuevamente impulsado. Por eso estamos en este espacio de incertidumbre. Pero la buena noticia es que en el mediano y largo plazo, si vemos los fundamentos, que es la manera como uno tiene que ver los bienes raíces, en el largo plazo, las noticias son muy buenas. Y no solamente porque esta economía ha venido siendo bastante sana en los últimos años, independientemente de esta coyuntura de acceso al crédito. Pero hay otras variables, como por ejemplo la demográfica, que nos van a dar muy buenos impulsos en positivo en los próximos años. Entonces, hay que pasar la ola, este es un negocio de largo plazo, hay que tener buenas estructuras de capital, porque cuando uno no está listo para la coyuntura, puede tener complicaciones. Y el negocio inmobiliario es un negocio muy demandante de capital, de lo que los americanos nos llaman equity. Pero cuando hay estas desaceleraciones que hacen que la venta sea más lenta, por ende la rentabilidad de los proyectos baja, porque la tasa de retorno, o como dicen los americanos, el IRR, se reduce, las cosas se aprietan y hay que sacarle grasa a los proyectos. Entonces, como todo se vendía muy fácilmente, se prevendía en algunos casos en planos, el total en el edificio y como el banco tiene esta figura del bien futuro, que no existe en otros países. Los proyectos han sido sumamente rentables, pero eso no es eterno. Y el stock, Eric, el stock que hay hoy en día de oficinas, lo que le llaman la vacancia, es muy acumulado. ¿Tú crees que haya ya un punto de quiebre en el transcurso de este año? Mira, los mercados hay que verlos desagregados en el inmobiliario, porque se comportan de formas distintas. No es lo mismo el residencial alto, el residencial medio o bajo, en el tema de oficinas, el prime de las oficinas más B, digamos. Si quieres entrar al tema de oficinas puntualmente, la verdad es que lo monitoreamos muy de cerca. Y para decir algo interesante, el año pasado ha sido el año récord de absorción, es decir, retoma de metros, de clase prime. Sin embargo, está aumentando la vacancia. ¿Y eso por qué? Porque hay un exceso de oferta. Ahí tenemos un problema distinto. No es que la demanda esté mala. Pero si tú le metes el triple de oferta de lo que necesita el mercado, por supuesto va a haber un aumento de la disponibilidad. Es decir, del stock, la cantidad que está disponible, se va incrementando cada trimestre. Y va a seguir por los próximos dos años. Porque tú ya no puedes parar un proyecto en el momento en que este está encaminado. Entonces había un exceso de optimismo. Y, de nuevo, habría que entrar más desagregado porque tampoco todas las zonas son iguales. Las zonas que circundan, digamos, San Isidro, van a estar más golpeadas en términos relativos que San Isidro, que es lo que los americanos llaman el CBD, el Central Business District, o en peruano donde las papas quedan. El San Jatan. El San Jatan. Se defiende mejor. Y hay lo que también se denomina este fly to quality, ¿no? Este vuelo a la calidad de compañías muy interesantes, muy importantes, que han estado en edificios clase B porque no había espacio disponible, porque los porcentajes de vacancias eran muy bajos hace dos años, año y medio. Pero que ahora van a ver producto y van a volar. Y lo desarrolladores inmobiliarios porque, o sea, lo que me estás explicando en el tema de oficinas es que, claro, había una oferta, una demanda interesante, pero la oferta se triplica y entonces se malogra todo. De repente, a nosotros nos falta, como sector, nos falta una mayor planificación de las cosas, ¿no? A veces yo veo como que hay ciertas modas en construcción, en ciertas cosas, y de repente todas las empresas viran hacia ese lado y empiezan a construir. Nos falta más investigación, probablemente, ¿no? Mira, de hecho, sí, pero esa es parte de ese nombre, ¿no? Estrellarte contra la pared. Te van a contar todas las historias y tú quedas a decir, mi proyecto va a funcionar, pero el tuyo no. Yo voy a ganar, tú no. Y nos tiramos todos y nos estrellamos contra la pared, ¿no? Y esa es la vida del hombre, así de necio, ¿no? ¿Qué se debiera hacer? Sí, se debiera hacer, por lo menos, seguir los estudios. Nosotros lo hemos dicho hace año y pico que venimos diciendo, oye, si no se paran los proyectos, va a haber sobre oferta. Si no se paran, no, están mintiendo, seguramente no va a pasar, seguramente va a crecer la demanda. Pucha, ya llegó el momento, ya tenemos el problema, ¿no? Ha habido advertencia de que se venía sobre oferta, que venían muchos metros para una buena demanda. Pero, de nuevo, si le metes el triple de oferta... Casi 24% ha caído la venta de viviendas en el 2003. Bueno, si nos vamos a viviendas... O sea, impresionante. Vivienda es otro mundo, por eso... Claro, claro. ¿Qué ha pasado ahí? Crédito. Crédito, pero... La demanda está, la demanda es brutal de viviendas. O sea, hay un déficit. Y por mucho salido. Pero se han flexibilizado hace poco los requisitos para el tema... A los niveles que estaban, ¿no? El tema está mucho más duro. Y justamente gente como la ADI, con la que ustedes se han entrevistado, está luchando por tratar de conseguir más acceso al crédito, ¿no? Porque la mayoría de los peruanos están en el sector informal y necesitan un proceso distinto del tradicional que esté en planilla. Y para eso se habían creado varios mecanismos como el ahorro previo... Leasing. ¿Ese puede ser una alternativa el leasing? Entonces, hay que ser más ágiles en encontrar esas soluciones porque el tema se ha ido parando, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan ahora las inmobiliarias? ¿Desarrollo de qué conceptos? Depende de qué inmobiliaria, porque justamente como dice mi querido amigo Warren Buffett, cuando baja el nivel del agua, te das cuenta de quién se estaba bañando calato. Pero el agua está acá, todo el mundo está contento. Pero ahora que baja el nivel... ¿Tú crees que en ese sentido las desarrolladoras inmobiliarias, algunas tenderán a fusionarse, otras tendrán que desaparecer? Esos que se embarcaron en un proyecto creyendo que era el bellocino de oro. Eso a partir de... Los bancos han entrado en el tema, ¿no? Mira, la historia se repite y este es un negocio de ciclos, ¿no? Yo ya he estado en varios ciclos. Y yo creo que si los precios hoy ya están acá, en 10 años van a estar acá. Pero de aquí a aquí no llegas así. De aquí a aquí llegas... Con montañas rusas, digamos. Exactamente. Entonces, uno tiene que anticiparse para saber cuándo vender, cuándo tomar posición. Y de eso se trata la información de la que tú hablas, ¿no? Sino que el entusiasmo de los empresarios normalmente es mayor que su reflexión. Entonces, yo metido, ¿no? Porque el otro es el que no le va a funcionar a su proyecto. Y todo se tira. Y entonces ahí es donde viene la estructura de capital para pasar la ola, ¿no? Y cuando baja el nivel del agua, ahí ves quién está con ropa de baño y quién nada a calato, ¿no? Y está habiendo un proceso de... De racomodo. Enorme. Muchísimas inmobiliarias que hacían un proyecto, por ejemplo, van desapareciendo. O que hacían dos o tres. Quedan las grandes. Va a haber una limpieza, ¿no? Y ese tema del banco. El banco te... Cuando una inmobiliaria trabaja con... Un desarrollador inmobiliario trabaja con un banco, el proyecto tiene que terminar y luego creo que un año devuelven el dinero. Eso también es para... Lo que pasa es que esta figura del bien futuro es muy interesante porque te requiere menos capital, ¿no? Porque el banco le da el crédito al usuario final y no al gestor o desarrollador. Entonces, tu necesidad de capital es mucho menor porque el crédito que le dan a ese usuario final te lo dan según avance de obra. Con lo cual, tu requerimiento, tu deuda como desarrollador es menor. El problema es después, al final, ¿no? Cuando se genera la unidad y todavía no existe legalmente y tiene que ir a registros públicos. Entonces, hay un proceso ahí de que no te liberan fondos, por ejemplo. De nuevo, el tema de estructura de capital. En otros países... No te liberan por riesgo. ¿En cuántos departamentos has colocado? Sí. Y en otros países no existe eso. No existe eso. Entonces, hay más necesidad de las empresas de capital para que no hayan tantas chiquitinas como hay en Perú. Y el otro tema que eso ha afectado mucho es en el precio del suelo. Porque como tenías menor necesidad de capital porque prevendías y porque el banco del crédito al bien futuro se pagaba más por el suelo, que es lo que te permitía hacer el negocio. Entonces, hay una distorsión. Y ya vio esta velocidad enorme de subida de precios del suelo. En parte, en parte, por estos mecanismos de crédito que permiten que con mucho menos capital tú puedas sacar adelante un proyecto. Ya. Excelente. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Y por ilustrarnos un poco sobre estos temas. Quisiéramos invitarte en otro momento para poder seguir conversando. Y, este, gracias a Coler por estar con nosotros. Bien. Bien. Estuvimos con Eric Rey de Castro. Y pausa y regresamos. MinPro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperu.com Bien, hemos llegado al final del programa. Interesante entrevista. Queríamos mencionarle también a nombre del Grupo Digama el evento que viene es el evento Expo Arcom. El gran evento de la construcción e infraestructura. Contarles, por supuesto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda, de la Asociación de Fomento de la Infraestructura, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Instituto Nacional de Construcción, Colegio de Ingenieros, Cámara de Comercio en Lima, entre otras entidades muy importantes. Presidente Raúl Delgado Sayán, Presidente Cesen Ingenieros. Un comité consultivo de primera línea, como es el señor José Miró Quesada, José Graña Miró Quesada, Roque Benavides, John Harley, Ismael Benavides, Ferreiros, Gustavo Rizopatrón, Raimundo Serra, Gastón Barúa, José Arispe, Gonzalo Prealé, Carlos Herrera Descalzi. Sin duda, figuras del sector construcción que van a acompañarnos en el comité o de organización. Tendremos también la Feria de la Construcción para todos los proveedores del sector construcción. Si usted es proveedor o quiere serlo, participe en la feria. Tenemos también Expo Maquinarias. Todas las empresas de venta de maquinaria pesada, camiones y cargadores frontales, también pueden ingresar ya a la web para tomar un stand. Y Expo Ferretera, un evento que realmente ha dado mucho que hablar, que el grupo ha adquirido hace poco. Este evento convoca a los compradores ferreteros que facturan al año aproximadamente 5 mil millones de dólares en compra. Definitivamente va a ser un evento que tiene además los foros de inversión e infraestructura, tecnología e ingeniería, desarrollo y construcción inmobiliaria, arquitectura y proyectos mineros, la construcción de proyectos mineros. También gestión de compras. Así que ya sabe, si usted es proveedor del sector construcción o quiere serlo, pues tome ya un stand. Están saliendo ahorita los datos para tomar un stand con la web de Expo Arcon. La web de Expo Arcon se la damos, por supuesto, www.expoarcon.com También, por supuesto, mencionarles la revista líder del sector construcción, que es la revista Perú Construye. La revista Perú Construye, con un programa de televisión como es este, es la revista única en su género, que tiene además temas muy importantes como la modernización del terminal norte del puerto del Callao, ganando terreno al mar, arquitectura y diseño, diseño interiores y los suplementos técnicos. Definitivamente, si usted quiere publicar sus productos, pues la revista Perú Construye es la revista indicada. Así es, Jorge. Y también tenemos la última edición de la revista Rumbo Minero. Después del directorio, tenemos esta edición con muchísima información de carácter logístico, de temas logísticos. Y sobre temas logísticos, tenemos Minpro Perú 2015, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de noviembre en Hotel Los Delfines. Contamos con un presidente como el ingeniero Igor González, director ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura. Vamos a tener un foro logístico, una rueda de negocios entre los principales compradores de grandes empresas mineras y proveedores nacionales. Vamos a tener conferencias logísticas, vamos a tener conferencias sobre temas coyunturales mineros, una agenda minero empresarial y además tendremos un foro de inversiones para ver hacia dónde nos encaminamos a partir del 2016 en este Perú, que es un país minero. Y un comité importante también. También un comité importante. Definitivamente, tanto Minpro, que va a ser en noviembre, luego de Perú Min, Minpro, tiene una rueda de negocios que es muy importante con cerca de 16 empresas mineras que realmente es un valor agregado muy importante para las empresas que quieren mejorar sus ventas en el sector minero. Para el sector construcción, por supuesto, este gran evento Exparcon. Bien, a nombre del grupo Digama, les agradecemos por haber estado tanto en nuestro programa Rumbo Minero como en este Perú Construye y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!